Yo entiendo que no, que es constitucional, que no es inconstitucional, pero eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados. Mi opinión, ya la externe, es que el ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto, que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial, porque urge la reforma al Poder Judicial. Entonces, si ya están por aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial, para combatir el nepotismo en el Poder Judicial y para llevarlas a la práctica se requiere que el actual presidente continúe dos años más, porque es garantía de que esos cambios se van a llevar a la práctica, que se van a realizar. Yo estoy de acuerdo. Es fundamental la reforma en el Poder Judicial. No pueden haber jueces, ni magistrados, ni ministros que están nada más al servicio de grupos de intereses creados. Y si no es contrario a la letra y al espíritu de la Constitución, y si así lo decide la Cámara de Diputados, yo estoy totalmente de acuerdo. Si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, más de lo que significaba el antiguo régimen. No olvidemos que estamos aquí para transformar, porque en el Ejecutivo se está llevando a cabo una reforma de fondo. Y si en el Poder Judicial se puede llevar a cabo esa reforma, ¿por qué no hacerlo? ¿Correría el riesgo de que no hubiera esta independencia o respeto en la independencia de poderes? No, el Poder Judicial es autónomo, es independiente. Yo no doy instrucciones, yo no me entrometo en asuntos que tienen que ver con otros poderes. Y si dejar dos años más al presidente significa también que esté dos años más como presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de garantizar la legalidad al interior del Poder Judicial, de garantizar la honestidad al interior del Poder Judicial, pues ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Claro, si la Cámara de Diputados decide que no, pues se tiene que acatar el resultado. Si no es violatorio de la Constitución y así lo decide la Cámara de Diputados, yo estoy de acuerdo porque considero que ayuda en la moralización del país.